Tú sabes ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante, bastante cortito Espérate que se para la música aquí A ver, a ver, vuelve Ahí está ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Espero que estéis muy bien Por supuestísimo, esto va a ser un vídeo Muy corto, el cual lo vais a subir Lo antes posible Para que me dejéis Vuestras preguntas, ¿vale? Chavales, muchos de vosotros Me habéis preguntado, ¿cuándo vas a subir El preguntas y respuestas Por Dios de mi vida ¿Cuándo vas a subir? Pues chicos Aquí va a estar preguntas y respuestas Aquí me tenéis que dejar vuestras preguntas ¿Vale? Vuestras preguntas Todas Las que queráis Porque este fin de semana chicos Estamos hoy a 14 domingo, 14 de junio La semana que entra ahora Ese fin de me voy a ir por ahí Me voy a ir de viaje No voy a estar en casa Obviamente Voy a dejar vídeos preparados Por supuestísimo Y quiero Que me dejéis Vuestras preguntas ¿Vale? Las que queráis Aquí En este vídeo Para yo responderla Cuando esté Por ahí viajando ¿Vale? Un ratito Así que obviamente Van a ser preguntas Que Cual sea La que queráis Me preguntéis Obviamente Depende de que De que rango sea ¿Vale? Pues las responderé Estando allí de vacaciones Bueno de vacaciones De viaje ¿Vale? Los cuales pues Intentaré pensar Que cada pregunta La haré O cada dos preguntas La haré En un sitio diferente Para que sea bastante guay No siempre esté en el mismo La haré en la casa La haré en la playa La haré Yo que sé Dándome un paseo Lo que sea Obviamente Voy a estar acompañado De una persona La cual Esa persona Va a ser la que me diga Las preguntas vuestras O sea que va a leer Las preguntas vuestras Así que Tenéis cuidado chicos Tenéis mucho cuidado Y nada chicos De verdad Espero que os haya gustado Que Espero con muchas ansias Con muchas ganas Que ya hace montonazo de tiempo Creo que años Que no subo Un Preguntas y respuestas La verdad Yo creo que viene siendo ya hora De que suba un pregunta y respuestas Y nada Por supuesto Espero que Me dejéis muchas preguntas Que sean bastante guays Bastante bonitas Por supuesto Tenéis Las preguntas y respuestas Por mis vídeos ¿Vale? Todos esos vídeos Que he subido De preguntas y respuestas Echarle un vistazo Para no repetir la pregunta Porque si hay una pregunta Muy repetida No la voy a hacer Así que Pensarse muy bien La pregunta chicos Y por supuesto Vais a salir en el vídeo Está clarísimo Sin que nada Chicos Redes sociales Abajo en la descripción Por si me queréis Dejar también alguna pregunta Por ahí Twitter Instagram Por supuesto Y suscríbete Si no está Subirte al canal Que viene siendo Chicos Nos vemos Próximo vídeo Besos Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil